Todos queremos pasar esta segunda mitad del año, ¿verdad, Carolina? Sí, sí. Y para eso estamos con Italo, nuestro nutricionista, Italo Grottini, que nos va a ayudar a pasar esta mitad del año con energía. Pues, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, algunos tips. No se vale, ¿qué? Dime tú. Tenemos preguntas en la calle. Ya, hay gente, sí, que está súper interesada en este tema. Y tenemos la primera pregunta. Presta atención, Italo. ¿Hace mal el exceso de vitaminas? ¿Exceso de vitaminas? Bueno, Janine, como tú me sobras, todo en exceso de mal. Exactamente. Obviamente, el ideal es... Yo pensé que había cosas. Todo en exceso de mal o hay cosas que no se paga la licencia, digamos. Ya, pero si nos tomamos una, yo qué sé, el clásico frasco de vitaminas que te trae 60 cápsulas y todos los meses me tomo mis vitaminas constantemente. ¿Eso ya es considerado exceso o lo puedo hacer? No, no, no. Hoy en día es muy difícil adquirir todos estos nutrientes de la dieta. Es muy complicado, dado nuestro trabajo, gente que estudia, un montón de cosas. No nos podemos sentar a comer un plato como corresponde. Entonces, es ideal suplementarte. Ahora bien, siempre siguiendo las indicaciones del envase. Y si tú, si el envase dice una cápsula, no exceder eso. Ahí estaríamos cumpliendo con los necesarios del cuerpo. Oye, a través de las redes sociales ya comienzan a llegar algunas preguntas y una de esas es justamente, ¿qué es lo que tomas tú para estar tan guapo y tan revitalizado? Te quieren copiar un poco. Bueno, a mí generalmente me gusta mezclar productos como el té verde, aminoácidos como la L-carnitina. Ah, o sea que le hacemos todo lo que es la pesa. Claro, claro. Bien, súper deportista y cuido mi dieta. ¿Vio? Cuida la dieta, Ítalo. Se toma su L-carnitina y su multivitamínico. ¿La L-carnitina sirve para, realmente, para que más gasa? Así es. La L-carnitina cuando tú realiza actividad física, moviliza el tejido adiposo para que sea usado como energía. Ah, mira. Claro, para que no esté ahí solo acumulándose. Claro. El tejido, gracias. Bueno, ya, entonces respondiendo a la pregunta de la amiga, el exceso de vitaminas también hace daño. Así es. ¿Por qué? Porque tanto el déficit como el exceso alteran el metabolismo. Ok. Hay que lograr un equilibrio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona en base al equilibrio. Perfecto. Así que con las dosis recomendadas en el envase, estamos... Ni más, ni menos. Veamos la siguiente pregunta, entonces. ¿Los suplementos alimenticios engordan? Ya. Ahí estaban. Nos preguntaban acerca de los suplementos alimenticios. Bueno. ¿Qué nos recomiendas? Suplementos alimenticios hay una variedad inmensa. Ok. Tremenda. ¿Pero engordan realmente? Mira, si tú te tomas un reemplazante de comidas, que es para obviamente reemplazar una comida, está de ser lo correcto, pero mucha gente aún queda con esta ansiedad, por así denominarlo. De meterse algo a la boca. Y come más. Es decir, está una sobrealimentación. O sea, se toma el suplemento y se come además, no sé, algo. No, no. No sé, si es un reemplazo de comidas, lo ideal es no volver a comer. Ok. Ahora bien, hay suplementos que son en base solo a proteínas, para el desarrollo muscular, el tono muscular. Y también hay productos que son para subir de peso, pero vienen bien indicados en el envase. ¿Para subir de peso? Sí. ¿Lo queremos bien, Les? Nosotras, por favor. No creas, hay gente de cada que... Sí, pero también hay gente que quiere subir de peso. Sobre todo los deportistas y la gente que le gusta entrenar y sacar volumen, por supuesto que se suplementan para aumentar de peso en músculo, no en grasa, obvio. Oye, vamos a ver entonces la siguiente pregunta. ¿Pueden tomar té verde los niños? Muy buena pregunta. Porque el té verde, yo a veces hago té verde y lo pongo en la mesa. ¿Está bien o está mal? Mira, todo lo que sea alimentación para niños o adolescentes o embarazadas, siempre vamos a recomendar previa visita al médico de cabecera. No podemos suplementar a niños o embarazadas sin que estén bajo control médico. Ya, pero el té verde así es normal. El té verde, claro, es un muy buen antioxidante, lo que indica anti-envejecimiento, te energiza, concentra. O sea, suponiendo un niño, el niño de la casa que ya fue a su control médico y está en perfecto estado de salud. Perfectamente. Si en el almuerzo todos toman té verde, él podría tomarse un vaso también de té verde. Sí, ahora que este niño si tiene problemas de hiperactividad, yo voy a recomendar que a lo mejor tengan un poco de cuidado con eso. Un estimulante del sistema nervioso. ¿Hasta qué hora? Dices tú que no podría... A la media no hay problema. ¿Un niño hasta qué hora del día podría tomarse algún tipo de bebida estimulante? Como para que llegue la noche y puedan dormir también. Mira, claramente tú o un niño siempre hasta seis horas antes de dormir. Ok, perfecto. Si tú planeas que tu hijo, tu primo, tu sobrino... El niño. El niño en general prefiera quedarse dormido a las diez, hasta las cuatro de la tarde es el horario estimado en que podría tomar. Estupendo, perfecto. ¿Y eso es de cualquier edad? De cualquier edad. ¿Un niño de dos años podría tomar incluso ese tipo? No, no, no. ¿Dos, tres, cuatro? Estamos hablando ya... ¿Ya desde qué edad entonces? Yo recomendaría desde los doce años. Ok, perfecto. Un pre-adolescente. Ah, pre-adolescente. Entonces Amelia tampoco... Tampoco voy a venir mucho ninguno de los dos. ¿Estás bien, Ítalo? ¿Estás bien? Sí. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Un tecito quieres? No, no, estoy bien. Estoy bien así, gracias. ¿Es la primera vez que está en la tele? Sí. ¿En serio? Y le da un poquito de vergüenza. Sí, eso, ¿no? ¿Qué es así? Porque es la primera vez. Ustedes me coñan un poquito. Vamos a toquetear también. Porque se sienta relajado. No se relaje. ¿Qué cuida quieres un poquito? Tienes tres contra uno, ¿ah? Esta contienda es desigual. Oye, tenemos más preguntas en la calle. Vean. ¿Es verdad que las vitaminas dan hambre? Oye, ese es un mito que he escuchado muchas veces. Hoy no es un mito y es verdad que dan hambre. No, es totalmente un mito. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Al consumir estos productos, tú andas con más energía, más vigor. Desarrollas, aunque tú no te des cuenta, más actividades. Por ende, tú necesitas comer más. Oye, ¿y da lo mismo cualquier vitamina para cualquier organismo? Hay distintos tipos de vitaminas dependiendo de lo que uno tenga. Por ejemplo, tengo una fatiga que yo siento que es crónica, que no puedo hacer un sueño todo el día. Si tienes fatiga, siempre te va a recomendar vitaminas del complejo B, que son las que actúan sobre el sistema nervioso, las que regulan todo el funcionamiento de tu cuerpo y tu concentración. ¿Y cuál es la que hace bien para la concentración? Tengo, no sé, estoy en pedido de exámenes, tengo que estudiar mucho, estoy haciendo mi tesis. Hay mucha gente en esta época que, aunque está haciendo un postgrado de repente. Bueno, en este caso te recomendaría vitaminas del complejo B, pero a la vez que le añadas ácidos grasos esenciales, es como el omega 3, que activa en demasiada tu concentración. ¿Salmón? Salmón, claro, a veces son fuentes naturales, muy buenas fuentes. Oye, ahora los chicos regresan de las vacaciones, ¿cierto? De haberlo pasado rico, otra vez a la rutina de los hábitos y de estudios. ¿Qué tipo de vitaminas o de complejos se les recomiendan a los niños? Como para que estudien, para que estén concentrados, para que puedan rendir en el colegio. Nuevamente tengo que mencionar las vitaminas del complejo B, que regula su sistema nervioso y su concentración. A la vez niños hiperactivos. Eso te iba a preguntar. Yo tengo un niño hiperactivo. ¿Es importante entonces que él consuma este tipo de cosas? Claro, previa visita al doctor siempre que sea un niño, pero sí, regula el sistema nervioso, la concentración. Entonces, el niño en sí anda más tranquilo y más enfocado. Claro, y si el niño es mañoso para comer y alguna mamá dice, ay, bueno, está bien, no quiso comerse el almuerzo, pero le meto un multivitamínico para que por lo menos tenga algo en el cuerpo, algo de nutriente. Claro, es una muy buena opción, pero tampoco voy a recomendarte que tú le enseñes eso o que el niño se acostumbre. Claro, no que se automedique. Claro, claro, jamás la automedicación. O sea, siempre tiene que buscar que coma su comida. Así es, siempre su comida. Estos son complementos a la dieta diaria. Pero cuando mi hija era muy chiquita, pero era como todavía dos años por ahí, era bien mala para comer, no comía nada. Típico, todos pasan por eso. Estaba súper baja de peso y ahí me dieron, pero me lo recetó la doctora, un complejo multivitamínico que le daba a ambos determinados. O sea, que a veces no es tan mito. ¿Cierto? Que la vitamina te da... Es que yo creo que como que le hacía... Claro, la energiza y gasta más energía. Te energiza, claro, gasta más energía y necesitas más y ellos solitos buscan comer. Si tenemos más preguntas, no sé, lo que pasa es que queremos dar algunos tips primero. Queremos darle algunos tips a la gente. Entonces estamos en esta segunda etapa del año. Nos vamos a empezar a levantar de nuevo la rutina hoy día. Oh, me dieron todos en toda la rutina. Estoy bien en el grano. ¿Me puedes dar algunos tips a la gente de qué consumir temprano en la mañana para andar con más energía después en la tarde? ¿Qué hacemos? Mira, el café es una muy buena opción. La cafeína es una opción natural que estimula tu sistema nervioso. ¿Y cualquier tipo de café? Puede ser café en grano, café en polvo. Cualquier tipo de café. Obviamente estoy hablando netamente de la cafeína. Hay café descafeinado en este caso, no nos serviría. El té verde también es una muy buena opción, sobre todo por el antioxidante, que es claramente. Entre el té verde, el té rojo, el té blanco, el té negro, ¿cuál nos recomiendas? Como para mantenernos... Mira, son todos excelentes opciones, solamente que lo único que cambia es el origen. Pero todos, bueno, como ustedes saben, el té trae cafeína también. Sí, pero también trae cafeína. Trae cafeína, entonces... ¿Cuál es el que más trae? El té verde. ¿El té verde? ¿El rojo? ¿El rojo? Sí, más que todo. Y si yo, claro, si alguien lo que necesita es mantenerse activo, pero tampoco estar así tiritón durante el día, como con un exceso de estimulante, ¿cuántas tazas nos recomiendas entre café y té? Una, máximo dos, no más que eso. Ah, mira. Dos de cada uno y dos de cada uno. Sí, el consumir ya más tazas de café provoca un exceso en tu cuerpo y tu cuerpo se va acostumbrando. Y al final ya no te hace nada el café. Así es. ¡Oh, qué largo! Sí, es verdad. Bueno, esa sería una excelente recomendación, ya saben. Una, máximo dos tazas. Tenemos más preguntas de la calle. Veamos. ¿Qué es lo mejor para los niños para que mejoren su concentración a mitad de año? Ajá. Los niños nuevamente, lo que estábamos viendo antes de la pausa. ¿Consumir omega 3? El omega 3, complejo vitamínico 6, y ojalá hacer una, darle zinc, magnesio, en especial de este complejo vitamínico, la B6. La B6. Sí, sí. Perfecto. Que es principalmente la que se enfoca directamente en lo que es la concentración. Oye, también... Pero no generalmente a mitad de año, ideal que se mantenga todo el año. Sí, magnesio, ¿esas cosas se encuentran en alguna comida, por ejemplo? Claro, en frutas, verduras, en un montón de... También en legumbres, en arroz, ojalá el arroz integral. Ya, perfecto. En todas esas cosas encontramos zinc y magnesio para que le podamos dar a los niños. Tenemos una amplia variedad. De una forma natural. Oye, tenemos más preguntas, pero antes una excelente recomendación. Ya le vamos a decir efectivamente cómo dormir bien. Pero antes no hay nada más rico para tu bebé que lo regalones con juegos, sonrisas, cariños. Y sobre todo con el nuevo Haggis Active Sec. El pañal de siempre, ahora con máxima absorción diferenciada. Especialmente diseñado para niños y niñas. Es el único con dúo de él. Creo que entrega cuatro puntos de ajuste que evita filtraciones provocadas por la caída del pañal. Así que haz que disfruten cada movimiento con el nuevo Haggis Active Sec. Que está aquí con nosotros todos los días en Mujeres Primero. Muchísimas gracias. Gracias por acompañar. Así es. Oiga, mi querido Ítalo. Ya, el estrés, la tensión del trabajo, ¿cierto? Estamos a mitad de año. También se manifiesta en que muchos de nosotros tenemos problemas para dormir. A mí me pasa. Llega la hora de acostarse y uno da vueltas en la cama y después a medianoche te despiertas y al día siguiente estás otra vez cansado. ¿Qué productos nos recomienda o qué tipo de nutrientes podríamos comer durante el día para llegar relajaditos en la noche? Bueno, Janine, tengo una excelente opción para ti que es la melatonina. Melatonina. Melatonina, perfecto. La melatonina es una hormona que está naturalmente en tu cuerpo y que provoca que tú un estado de sueño. Se libera cuando la luz del sol desaparece y entra en un estado, en un lugar oscuro. Perfecto. Mucha gente también la usa cuando viaja y entra en cambios de horario en otros países para volver a regular su sueño. Hay muchas personas que les toca viajar por trabajo, por ejemplo, y de repente entonces la melatonina es una súper buena opción para regular esos cambios. Pero si la melatonina es una hormona que el cuerpo produce, ¿por qué tenemos que tomarla para poder dormir? Porque a base, muchas veces el estrés o problema en tu dieta puede provocar que esta hormona no se libere como corresponde. Uy, problema en la dieta, ¿qué tipo de... como cuando uno come muy tarde, dices tú, ese tipo? Claro, cuando tú comes muy tarde, ahí tu estómago está trabajando, por ende hay mucha sangre en tu estómago. Entonces se provoca una... en la sangre va el oxígeno. Entonces cuando está mucho oxígeno cargado ahí, no te puedes concentrar ni entras en este estado de sueño. Claro, y es la clásica que uno come tarde y pesado y no puedes dormir tampoco. Hasta pesadillas tienes. Hasta pesadillas. Sí, risa, es que me funciona a mí el té de melisa. ¿El té de melisa? Sí, té de... de real. De real melisa. Sí, de real. Comprar la de una, santo remedio. Y la hierbita, las infusiones, estas que tienen como camomila, bueno, manzanilla, etc. Es una muy buena opción. ¿Termina es una buena opción? Sí, sí, son sustancias depresoras del sistema nervioso central. Perfecto. ¿Y la melatonina la pueden consumir los niños? Siempre con cuidado y que el médico así lo disponga. Pero la melatonina es una hormona, por ende puede provocar un desequilibrio hormonal en el óptimo desarrollo del niño. Por eso siempre que visiten al médico claramente. Bueno, una excelente recomendación. Entonces sabemos que Nutratec nos tiene una sorpresa para nuestras televidentes, ¿cierto? Así es, bueno, todos los que voy a comprar un producto porque vieron acá en Mujeres Primero van a obtener un 10% de descuento en el producto que decidan adquirir. Cualquier producto Nutratec con 10% de descuento si usted dice que vio Mujeres Primero y va, por supuesto, de parte de nosotras. Te queremos agradecer. Ítalo, un aplauso para ti. Gracias por acompañarnos y por entregarme esta excelente recomendación. ¡Hasta la próxima!